Bueno, sí, una de las tantas actividades que realizamos este año en la Escuela Sarmiento, bueno, en esta oportunidad con la gente de plástica, del área plástica, con esta muestra de arte regional. Así que, sí, muy contenta. Con respecto a eso, hay escuelas de todo lo que es, como bien decía, la región quinta. Claro, de todas las localidades vecinas, a Cañada de Gómez, Calcarañá, Correa, San Jerónimo, Chabás, Pujato, Villa Eloisa, y bueno, Amfro, también Bustinza, son todas las vecinas localidades que nos visitan con sus trabajos, con sus profesores de arte y con los trabajos de los niños. Este proyecto hace tres años que ya lo llevamos a cabo y este año lo realizamos en esta institución. Todos los años vamos cambiando de institución, o sea que el año que viene ya nos vamos a hacer estos encuentros en otra escuela de acá, de Cañada de Gómez. Digo de Las Rosas porque en Las Rosas también lo llevo a cabo con el otro grupo de la región quinta y la región octava. Acá solamente con región quinta. Bueno, acá pueden ustedes apreciar las maravillas de trabajitos que hay expuestos, que son realizados por los alumnos y que también son realizados por los profesores, que vienen a los encuentros y son los trabajos que realizamos en esos encuentros y que después los bajamos al aula, porque el objetivo principal es bajarlos al aula y trabajar con los niños. Con respecto a la muestra en sí, ¿la gente tiene la posibilidad de visitarla? Sí, tienen la posibilidad de visitarla, es abierta para el público en general, así que los invitamos realmente porque los trabajos son maravillosos. ¿Cuáles son los horarios en los que se pueden venir a visitar? En los horarios escolares, por la mañana y por la tarde, en horario escolar, abierta todo, hasta fin de mes. Muchísimas gracias, felicitaciones. Bueno, déjame agradecer, agradecer más que nada a la señora Raquel, supervisora seccional del área de plástica, por permitirnos tener en nuestra escuela esta muestra realmente que nos llena de orgullo. Así que muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones.